Los datos no engañan. 32 mujeres han sido asesinadas desde el año 2003, aunque según datos de Sanidad serían 30. El año pasado, cuando debido al confinamiento muchas mujeres tuvieron que convivir con sus maltratadores, se presentaron más de 6.100 denuncias. Actualmente hay casi 2.000 con protección policial y más de 19.000 atendidas en los CAVI de la comunidad. Y a ello hay que añadir los menores, 2.400 que han tenido que recibir atención psicológica de los servicios de la comunidad. Es lo que reclaman las víctimas y sus familias, que sus vidas y sus nombres no se conviertan en un número. Cifras que duelen con solo leerlas. 32 mujeres asesinadas desde 2003, 6.103 denuncias presentadas en 2020, 1.939 mujeres con protección policial, 19.088 mujeres atendidas en CAVI. El pasado año mataron a dos mujeres y en este 2021 no se ha registrado ninguna víctima mortal en la región, igual que en los años 2012, 2013, 2014 y 2016. El peor en cuanto a número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas fue 2008, con cuatro víctimas mortales. Sin embargo, a nivel nacional ya han sido asesinadas 37 mujeres. Y durante el confinamiento se vivieron momentos duros para muchas de ellas que tuvieron que convivir con su maltratador. En 2020 se recibieron 29.700 peticiones de ayuda, un 57,9% más que el mismo periodo del año anterior y el número de llamadas al 016 también aumentó un 41,4% hasta 26.417, cerrándose ese año con 47 mujeres asesinadas, a lo que habría que añadir la muerte de tres menores de edad. Pero el problema no desaparece. Según la macro encuesta sobre violencias hacia las mujeres de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, una de cada dos mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia a lo largo de sus vidas y una de cada cinco ha sufrido violencia física. Gracias por ver el video.